Yo sigo motivado y firme haciendo lo mío Porque es real, manín, que Dios a mí me ha bendecido Ya no me importa lo que digan, soy un elegido Agradecido por todas las cosas que he vivido Yo sigo motivado y firme haciendo lo mío Porque es real, manín, que Dios a mí me ha bendecido Ya no me importa lo que digan, soy un elegido Y de rodillas estoy guerreando con mis enemigos Una foto más pa' mi perfil